¿Qué es la zona franca del Pacífico? Nosotros nos instalamos en la zona franca del Pacífico porque necesitamos una zona franca, porque al carrozar ambulancias y vehículos especiales necesitamos una zona libre de aranceles para poder traer vehículos de otros países del entorno, transformarlos y poderlos devolver a su país de origen de una forma logística cómoda para todos. En este momento tenemos 4.000 m2 en la zona franca del Pacífico, 22 empleados y nos intención es fabricar el año que viene entre 40 y 50 ambulancias nuevas e ir creciendo en el entorno entre el 20 y el 30% anual durante los próximos años hasta poder llegar a tener en Colombia durante los próximos años una fábrica similar a la de España donde fabricamos entre 900 y 1.000 unidades anuales. Hay muchas posibilidades en el país, las empresas franqueras pueden invertir y generar riqueza conjunta y la verdad es que el apoyo que hemos recibido a las instituciones públicas y privadas y principalmente Investing Pacific fue fantástica y solo queda agradecerles el trabajo que han hecho por nosotros y que nos sigan ayudando en el crecimiento que creo que es bueno para nosotros y para el país. Gracias.